Bienvenidos a un nuevo video de RutaCerezera.com En esta serie de videos donde revisamos en detalle un estilo en particular Utilizando la guía de estilos BJCP año 2015 Porque cambió la guía de estilos hace poco Estamos en el año 2022, salió la guía de estilos de año 2021 Con pequeñas modificaciones, ya vendrá el video donde vamos a comentar un poco Los cambios que hay entre la guía de estilos 2015 y la 2021 Y en esta oportunidad entonces nos toca revisar el estilo Keller Beer Keller Beer está en la categoría 7 Cervezas alemanas o austriacas de color ámbar De equilibrio, de balance equilibrado a amargo Amber Bitter European Beer Esa es la categoría número 7 Otra cerveza que está en la misma categoría Viena Lager, Alt Beer Y también tenemos las Keller Beer Y entonces antes de presentar las cervezas que vamos a probar en este video Voy a leer brevemente acerca de la historia Acerca de la historia del estilo Originalmente Keller Beer se refería a cualquier cerveza Lager Madurada en las cuevas o sótanos bajo la cervecería En el siglo XIX, Keller Beer era una cerveza fuerte Envejecida destinada a durar el verano Summer Beer, almacenada en bodegas de piedra y servía directamente en ellas Pero cuando la refrigeración comenzó a ser utilizada El término pasó a describir las cervezas especiales Que eran servidas jóvenes, directamente desde la bodega o los tanques de acondicionamiento en frío Hoy en día algunas cervecerías utilizan el término puramente con fines de marketing Para hacer que sus cervezas parezcan especiales Interesante Mientras que una Keller Beer a veces se considera más un estilo de servicio que un estilo de cerveza La técnica de servicio todavía se utiliza predominantemente con ciertos estilos en algunas regiones Como Gieles alrededor de la zona de Múnich o Mersen en la región de Franconia Y bueno, hay dos tipos de Keller Beer, están las Pale, que son más claras Y están las Amber, Amber Killer Beer Tengo yo una Pale Keller Beer, de hecho la vamos a presentar al tiro Se trata aquí de la... ejemplo de estilo Ainger No sé si está bien la pronunciación Ainger Killer Beer Vamos a buscar ahí, de hecho este tiene 4,9 grados de alcohol Y tenemos también... ahora sí, ahora sí Ahí está entonces, Ainger Killer Beer Tengo que fijarme nomás de que no se salga esta cosa De sus márgenes Ahí está Está perfecto Tenemos también una Weinheim Stephaner 15-16 Keller Beer Esta tiene 5,5 grados de sin filtrar Y finalmente entonces tenemos la Schlappe Seppel Keller Beer Creo que esta ha sido la única que yo he probado De las tres cervezas, de las tres Keller Beer que tenemos acá Esta es la única que yo he probado anteriormente Y me gustó Creo Entonces como sabemos que la Ainger es una Pale Keller Beer Voy a basarme entonces en la descripción De las Pale Keller Beer Y eso es lo que voy a proceder entonces a leer ahora Como su impresión general Dice lo siguiente Una muy común cerveza de temporada de verano Elaborada por muchas de las cervecerías en la zona de Munich Y servía en los Beer Gardens Donde son muy populares Luego dice lo siguiente Impresión general Una gel es joven y fresca Pero aún maltosa Exhibiendo una completa atenuación De la Malte Pils El carácter del lúpulo Aroma, sabor y amargor Es más pronunciado Y la cerveza turbia A menudo con un cierto nivel de acetilo Y posiblemente algo de manzana verde Y u otras notas derivadas de la lavadura Al igual que con la tradicional Heller's La versión Keller Sigue siendo una cerveza Destinada a serviría por litro Y por lo general Debe seguir siendo una Golden Lager ligera Refrescante y fácil de beber Así que bueno Conclusión Es una cerveza Lager ¿Cierto? Turbia Va a tener un perfil De... Va a tener un carácter lúpulo Pronunciado Que otra cerveza Lager Y se va a sentir también Algo digamos Del producto de la lavadura Es decir Es como Se comía como medio Rústica Para mí Es como que el Heller's Es como una Lager rústica Así la... La tengo yo digamos Registrada en mi... En mi cerebro Por lo tanto Se la va a sentir también Un poco ahí Del producto de la lavadura Que es Algo de diacetilo Que este perfila a Toffee Toffee, mantequilla Y también Algo de manzana verde Y otras notas Derivadas de la lavadura Es decir Es una cerveza Entre comillas Como media rústica Vamos al tiro entonces Al aroma Damos al aroma Y voy a abrir entonces Esta cerveza Para que la empecemos Ahí a comparar En aroma dice Lo siguiente Moderadamente bajo A moderadamente alto Aroma Alúpulo Especiado Floral O herbal Generalmente La guía de PJCP Lo primero que aparece Es lo que también Uno Lo primero que siente Digamos En la cerveza En este caso En aroma Luego dice lo siguiente Diacetilo muy bajo A moderado Posiblemente Notas muy bajas A manzana verde Y otro derivado De la lavadura Grato dulzor A granos Limpio aroma A malta Con una posible Baja nota De fondo A DMS DMS En general Se siente como Choclo cocido Verduras cocidas Una cosa así Esparragos cocidos También puede ser Dependiendo ahí De la persona Todo eso Digamos En parte Producto de la lavadura En parte Digamos Del Producto Del mismo Proceso De De elaboración De la cerveza Y Apariencia Dice lo siguiente Ligera turbidez A moderada nubosidad Pero nunca Extremadamente nubosa Turbia Color amarillo Medio A dorado Pálido Espuma blanca Cremosa Con buena persistencia Cuando es servida Desde barril Puede tener Una baja Carbotación Y muy baja Espuma No es el caso Porque estas No están en barril Sino que están En botella Quiero destacar Aquí La La tapa Está súper bien Está súper bonita La tapa Esta se va Directo Ahí A la colección Podemos ver De inmediato Que hay Una ligera Ahí Turbidad Winehands Winehands De Pfanner También Tiene una tapa Ahí Bastante Especial Para la colección Y finalmente Entonces La Slappy Zepel Que también Tiene Una tapa Para la colección Podemos ver Que la Winehands De Pfanner Es un poquito Más oscura Por lo tanto Es posible Que esté En la categoría Ámbar Que es el Hervir Ámbar Después Ahí lo Vamos a Revisar Pero Vamos a Tiro Entonces Con el aroma Decía la guía Que debería sentirse El perfil Del lúpulo Floral Herbal Especiado Floral O herbal Y algo De acetilo Y posiblemente No tan muy bajas A manzana verde Producto De la Levadura Vamos al tiro Entonces Con la Yinger Aquí podemos ver Que es Levemente Turbia Si Yo le siento Al tiro Está como Super bien Inquilibrado El perfil Del lúpulo Que yo lo siento Así como Entre Floral Y el Herbal Y también Se siente El perfil De la malta Que se siente Como granoso Se siente Como grano Grano Es como Cereal Es como Cereal Típico Digamos De la Cerveza Lager Que uno Siente La La cebada Se siente Diferente Con diferentes Perfiles Y en la Cerveza Lager El perfil Granoso Es como Muy parecido A un cereal Vamos con La Weinheim Stefaner Este tiene Otro perfil Tiene como Un perfil Un poco Más Para el lado De la Malta Resalta Más La La parte Digamos De la Maltosidad Que El lúpulo No se Siente Granoso Yo Lo siento Así Como Más Para el Lado Como No Caramelo Pero Como Así Ya Va Digamos Es como Más Especial Así Como Cortesa De pan Una Otro Otro Perfil Es Probable Que sea En la Categoría Ámbar No En la Categoría Pale Y Finalmente Entonces La Schlapp Seppel Que Yo diría Que es Como La Más Clara De las Tres Es Como La Más Clara Sí Esta Tiene Un Perfil Mucho Más Parecido Al De La A Inger Por Tanto Claramente Es De De La Categoría Pale Y También Le siento Yo Este Perfil Granoso Digamos De Las Maltas Se Siente Como El Perfil De Los Granos Que Se Siente Como Cereal Pero Tiene Menos Lúpulos Tiene Menos Perfil Lúpulos Que Granos Dulce Sabor A Lúpulos Bajo A Moderadamente Alto Especiado Floral O Herbal Con Amargor Moderado Que Puede Persistir El Final Es Fresco Y Seco Pero El Retrobusto Sigue Siendo Maltoso Muy Bajo A Moderado De Acetilo Que Siempre Debe Permanecer En Un Nivel Agradable Bebible Y Balanceado Un Poco Balanceando Un Poco Las Abrumador No Es Apropiado Sensación En Boca Cuerpo Medio Modulación Baja Media Dependiendo El Nivel De La Ladura En Suspensión Esta Puede Ayudar En La Creación De Una Textura Ligeramente Cremosa Una Ligera Pesadeza En La Lengua Puede Estar Presente Debido Al De Acetilo Interesante El Tema De La De La Sensación En Boca Y Va De 4,7 A 5,4 Grado De Alcohol Dice Bueno Como historia De La Adaptación Moderna Del Tradicional Estilo De Franconia Utilizando Geles En Lugar De Mersen Hoy En Día Una Popular Cerveza De Temporada De Verano Claramente Son Cervezas De Verano Porque Son Super Refrescantes Digamos En Su Perfil De Aroma Y Para Tomarla Yo Creo Que También Ser Muy Fácil De Tomar Porque Lo Más Probable Que Esta Sea Parte De La Ambar Que Las Ambar Bueno Dice El Estilo General De Keller Beer De La Zona De Franconia En Alemania Un Estilo Mucho Más Antiguo En Comparación Con Relativamente Más Reciente Y Pálido Gelestyle Keller Beer Que Cerveza Entre Comillas Como Media Rústica Cierto Tienen Se Le Va A Sentir El Perfil De La Levadura Va A Tener También El Restos De Levadura En Suspensión Y Eso Es Lo Que Le Da La Leve Turbidez Cierto Que Tiene Esta Cerveza Y Tiene Un Poco Más De Lúpulo Que Otra Lager Y También Se Le Puede Sentir Entonces Como Resumen Se Le Puede Sentir También Algo De Un Poco De Acetilo Un Poco De Manzana Verde Es 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 Una Cerveza Como Bien Particular Digamos Porque No Es Tan Tan Limpia Digamos Como Típicamente Son Las Lager Voy Al Tiro Entonces Con El Sabor De La Eiger Está Muy 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 Similar El Perfil Del Sabor Que Del Aroma Se Le Siente La La Perfil Del Lúpulo Entre Floral Y Herbal Tiene También Este Grano De La De La Malta De hecho En Sabor Se Siente También Como Más Resalta Como Más El Perfil Floral Del Lúpulo Está Muy Bien Lograda Esta Cerveza Porque Está Súper Bien Equilibrada Digamos No Hay Ningún Ingrediente Que Resalte Más Que Otro No Es Tan Amarga Aunque Tiene Como Queda Y Carbomotación Tampoco Tiene Tanta Carbomotación A ver Si Tiene Tiene Su Buena Carbomotación Está Está Muy Ligera La cerveza En el sentido De Refrescante Digamos Está La Descripción Ahí Que Aparece En la Guía Está Perfecta Porque Es Una Cerveza De Verano Pero Yo Creo Que Personalmente Me Gusta El Estilo De De Las Pocas Que He Probado De Este Estilo Es Porque Aunque Son Como Cervezas Ligeras Igual Tienen Su Carácter Este Perfil Del Úpulo Que Se Percibe Además De Estaturalidad Cierto Así Como Restos De Lavadura Le Da Como Un Le Da Como Cierta Complejidad Que No Tiene La Otra Cerveza Al Lager Vamos Entonces Con La Weinstein Stefaner Aquí Podemos Ver Que Esta Tiene Sigue Sigue Estando Aquí Presente La Espuma La Espuma Blanca Pero Es de Color Mucho Más Oscuro Así Como Medio Color Ámbar Claramente Aquí Resalta La Malta Es un perfil Distinto Resalta Malta Puede Ser También Que Tenga Como Algo De Algo De Oxidación Pero Que No Es Parte Del Proceso De Producción De La Cerveza Porque A lo mejor Esta botella Donde yo la compré Que no recuerdo bien A lo mejor Ya estuvo ahí Un buen tiempo Entonces Por eso Ya apareció ahí Un poco ahí De Oxidación Que 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 Se Puede Percibir Como Bueno Se Dice Papel Mojado Cartón Mojado Pero Yo Generalmente Lo percibo Como Tapas De Libro Libro Viejo Cierto Las Tapas Tienen Un Olor Especial Que Para Mi Eso Es Como La Oxidación Así Como Yo Percibo La Oxidación Y Vamos Entonces Con La Schlape Zepel Que Es La Más Clara De Las Tres Es Es Está Mucho Más Parecida A la Eiger En su Perfil Digamos Se le Siente El Lúpulo Tiene Este Perfil Floral De Lúpulo Se Siente En El Grano Pero Es Un Pullito Menos Intenso En Cuanto Al Grano Y Al Lúpulo Que La Eiger Se Nota Que La Eiger Como Que Tiene Mucho Más Está Como Más Potente Digamos Ambos Cierto El Lúpulo Y El Grano Está Como En Un Equilibrio Casi Perfecto Y Que Además Se Puede Percibir Digamos Bastante De Bien Pronunciada En Cambio La Schlape Zepel Tiene Un Perfil Muy Parecido Pero Quizá No Se No Se Siente Tanto Digamos Ni El Lúpulo Ni El Grano Yo Creo Que Estoy Casi Listo Digamos Con Mi Típico Ranking De Las Cervezas Que Yo Hago Al Final De Estos Videos Y Yo Creo Que Bueno Voy A Hacer Una Última Ronda Y Luego Entonces Voy Mi Último Veredicto Y Mi Ranking Yo Estoy Decidido De Que La Número 1 Sería La Inger Pero No Estoy Seguro Cual De Ser La Número 2 Así Que Voy A Seguir Aquí La Segunda Tercera Ronda Ya En el mismo lugar como está la cerveza Curiosamente Donde Bueno Yo voy a dejar en primer lugar entonces la Inger Killer Beer Voy a mostrar nuevamente aquí la La cerveza Es una tremenda Killer Beer Por algo es Ejemplo de estilo Como aparece ahí en En la guía BJCP Porque Cumple súper bien Digamos Con todo lo que ahí aparece Está ahí el perfil del lúpulo Está el perfil del grano Tiene su buena carbonatación Tiene también el resto ahí de lavadura Que la hace Ver Poco turbia Y un sabor Se siente súper bien Digamos Está súper bien Equilibrado Digamos El lúpulo Con 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 El grano Están ahí ambos perfiles Se siente súper agradable Digamos El lúpulo Por lo menos yo lo siento Como más para el lado floral Y Está súper agradable Digamos La cerveza Está súper bien Equilibrada En segundo lugar Dejo La Wine Stephaner Winehands Stephaner Killer Beer Porque Yo creo que Quizás Puede que El haya El tiempo ¿Cierto? El tiempo puede que El haya pasado la cuenta A lo mejor Estoy probando Una cerveza Que lleva ya Quizás Un buen tiempo Ahí en la tienda No sé Porque no le siento Tanto el lúpulo Pero sí le siento Bastante La parte De la maltosidad Le siento Como otro perfil Por tanto Me parece Súper interesante Digamos Que tenga Es como Una Killer Beer Más potente Como más Para el lado No del grano Así como Como la Allinger Sino que es Como un perfil Como de corteza De pan O pan Así como Levemente Tostado Una cosa así Así por lo menos Como se percibe El perfil De la maltosidad De esta cerveza Y esa falta De lúpulo Creo que puede haber sido Nomás Por un tema De que está Ya Por un buen tiempo Guardada Digamos En la tienda Y dejo en último lugar La Slap Seppel Simplemente Porque A pesar de que El perfil Es muy similar A la Allinger Está como Se siente Que tiene Como menos Menos lúpulo Menos Grano Pero sigue siendo Una tremenda cerveza O sea Entre estas tres Las tres Son Son excelentes Killer Beer Y de hecho Son De allá Digamos Son de la zona Así que Representa Muy bien Digamos El estilo Pero A mí Personalmente Me gustó Más La Allinger Según yo Cumple mejor Con lo que dice Ahí la La guía PJCP Así que Bueno Espero que les haya gustado El video Aprovechen De ponerle Like Comentar Suscribirse Y nos vemos Entonces En un próximo video De Rutacervecera En un próximo video ¡Gracias!